Son las 5.45 de la madrugada y estamos a los pies del Hotel Nevado de Chillán. Estamos terminando de arreglar las mochilas para pasar una noche, o quizás más, en el Valle Aguascalientes. Como su nombre lo describe, este es un valle a los pies de un volcán activo, desde el cual nacen ríos de aguas termales. En 20 minutos llevamos lo que la otra vez en estas condiciones. Nos demoramos, yo creo que más de 2 horas, más o menos, por la cantidad de nieve y el viento que había, y nunca pudimos llegar. Y lo que hice ese día era un invierno frío, crudo y amenazador. Ahora es una primavera, casi verano, tierna y cálida. No hay ni viento, de hecho. Para que vean cómo cambian las condiciones en montaña. No es por exagerar ni hacerme la víctima, pero para este viaje igual ando con un pie malo. Me guincé el pie izquierdo, y lo tengo un poco delicado, pero no tanto, además que la ruta no es tan complicada. En el celular se ve menos empinado el cerro. Detrás de esa muralla debería estar el Valle Aguascalientes. Ya venimos, ese caminito que se ve ahí, después ahí abajo, por ahí sigue. Habría quedado con esa imagen extrema del trekking. Porque por donde voy ahora, se veía como una muralla de nieve. Entonces, quedé con esa idea en mente. Pero la verdad es que, sí tiene desnivel, pero no es tan difícil como pensaba. De hecho, llegamos 1 hora 20, y nos quedan aproximadamente 20 o 30 minutos para llegar a la parte más alta de la ruta. Y lo demás es bajar. Así que encuentro que vamos bien. Espero que sigamos así. Allá se ve el volcán Pantuco, a la derecha, la Sierra Velluda. Y ahora empezamos a bajar, y detrás de eso, detrás de esto, está el Valle Aguascalientes. Ahora estamos bajando en dirección al Valle Aguascalientes. Está rica la baja hidradora, porque está en todo el rato, hasta el Valle. Pero después de la vuelta, ahí la vamos a sufrir. Es raro pasar por agua caliente. Estoy acostumbrado a pasar por agua super helada de vertiente. Pasamos por unos pozones de agua termal al principio, pero hemos escuchado que al final del Valle existe una piscina natural más grande, y supuestamente mejor. Así que, como no estamos apurados, vamos a aprovechar de recorrer el Valle en toda su longitud, y el día de mañana vamos a regresar, y ahí vamos a pasar a los pozones que están al principio del Valle. Llegamos hace como unas 2-3 horas atrás más o menos, ya armamos carpas, ya comimos, ahora vamos a ir al agua a disfrutar hasta el final del día, y ya mañana en la mañana comenzaremos el regreso. Caliente. Está super caliente. Caliente. Ya nos vamos, y ahora vamos de vuelta a los pozones que hay al principio del Valle, para disfrutar del último Chacuzón, antes de comenzar a subir definitivamente con dirección al auto. Caliente. 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 ¡Gracias!